Twins, la cuna del funky en Paraguay y República, la disco, presentan Poggi das Maravillas Desde Río de Janeiro, por primera vez en Paraguay Aló, gente vindo de Paraguay, Twins Bar y República, no día... 17, estaremos en la ciudad de Tereste, fazendo Paraguay TV, ou seja, no social, na área 4 Porque yo soy Twins Bar y República, fazendo... El día sábado 17 de agosto en el Club Social Área 4 Dos grandes del funky se unen y te traen al fenómeno del Brasil Tocando al vivo, los mejores DJs del Este y de las Tres Fronteras DJ Pastor Medina Jr., República DJ Richard Rodríguez, Twins Bar DJ Wilson Valdés, DJ Diego Garilán Sonido, luz e imagen digital Record Producciones Con la mejor promo en la barra Y será durante toda la noche Info y reservas de camarotes a los teléfonos 0973 551-451-411 o al 0973-574-300 Entradas anticipadas generales 20.000, BIC 40.000, camarotes limitados 1.010.000 pulseras y 200.000 con sumisión El sábado 17 de agosto Todos al Club Social Área 4 Bonchitas Maravillas En vivo Twins y República Harán temblar Ciudad del Este Crescente TeAA En vivo